¡Yeah! ¿Acaso cabezas aquí? ¿Por qué no encontráis algo mejor que hacer? ¡Todo, de complejo! ¡No me algo murió no lo amanecer, 2011! ¡Yeah, caos! Yo, 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 yo me chuleo y me rape son las casas Vive usted de superior hijo puta, se te cae a la baza Mira tan solo, tienes no poder, ok, hijo de puta Yo te voy a joder, porque soy la destrucción Soy la demolición, del caos de tu estructura espantosa Me cago en tu rima, bochornosa, hijo de puta La verdad, hoy voy a juzgar, jugarás, ser el vulgar Voy a rapear y estructurar, aventura de texto oral Vocalizo la vocal y el trito estructural, la estructura levanté La verdad, ahora explícame, voy a follar y te voy a enseñar Cómo voy a rapear y te voy a destrozar, porque yo soy así Te digo, ¿sacaso eres tú mi amistad? No, no vales nada, no me importa tu manada Soy la oveja negra, la alegría del que te alegra El virus que infectó a los coordenadores de la NASA El ladrón que asaltó vuestra casa Soy el dolor del que amas, el amor del que odias Soy la oveja negra que nadie entiende Soy alguien que nunca se arrepiente Soy el romántico que ya murió Soy el vulgar que apenas nació Porque soy así, veces así Así que mejor sientas y disfrutes cada puta Nuevamente de mi show Sí que yo tengo el flow La verdad, soy así Te agradezco solo a ti Eres una guarra que precisa y desparra Mira cuántos jankis traes Hora de coger se cae Soy el romántico que ya murió Soy el vulgar que apenas nació Yeah, yeah Osas criticar mis bandas de rap Te voy a enseñar lo que puede pasar Cuando critiques a mis gustos Me das mucho disgusto La verdad, te voy a demostrar Que soy un MC Te juro solo a ti La verdad, te voy a demostrar Que te voy a apoyar No me podrás ganar Filipollas, daño tu interior Te dejó este dolor Que dejó este amor Yeah, nadie me va a ganar Te los voy a apoyar La verdad, despierta Mira la realidad Soy el dolor del que amas El amor del que odias Sí, soy el romántico que ya murió El vulgar que apenas nació Porque ahora soy así Deches así, hija de puta Así que mejor sientas y disfrutes cada puta Nuevamente de mi show Yo Es decir, el día romántico Que ya murió Y el vulgar que apenas nació Yeah 2011 Chao Un saludo para el Randy Randy Yeah Un saludo para el optional Un saludo para el Soup Él Saúl A la